Durante este fin de semana se registró un caso de maltrato animal en el Corregimiento del Llanito, cuando al parecer un hombre agredió a un perro ocasionándole su muerte. La Policía Ambiental y Ecológica del Departamento de Policía del Magdalena Medio recibió la denuncia. Por requerimiento ciudadano nos informan que en el sector del Corregimiento del Llanito se presenta un posible maltrato animal, el cual activamos la ruta de atención interinstitucional junto con el Grupo Gelma de la Fiscalía, Grupo Élite de la Lucha contra el Maltrato Animal y personal de la Administración Municipal, su grupo Junta Protector Animales, el cual al llegar al lugar de los hechos nos entrevistamos con la señora Luz Meri, que nos pone en conocimiento de que su canino hubiese sido agredida por un ciudadano el cual le causó la muerte. En el lugar de los hechos, pues, reactivamos las acciones pertinentes de entrevista e investigación con el fin de dejar a disposición de la Fiscalía General de la Nación este informe. La Policía envía un mensaje a los dueños de las mascotas para que denuncien estos casos y tengan especial cuidados con las mismas con el fin de que no sufran este tipo de maltrato en las calles. Es de tener en cuenta que estos casos que se están presentando deben ser denunciados por la ciudadanía, teniendo en cuenta la Ley 17.34 del 2016. Asimismo, tenemos también una responsabilidad con nuestras mascotas. El Código Nacional de Convivencia de Seguridad Ciudadana, en su artículo 124, también señala que nosotros debemos tener control de nuestras mascotas y así no dejarlas de ambular sobre la vía pública. Recomendarle a la comunidad que hay que tener mucho cuidado con nuestras mascotas y así evitar estos inconvenientes que se lleguen a presentar malos desenlaces. Por lo pronto, este caso está ante la Fiscalía General de la Nación en donde definirán la situación del presunto agresor. Mientras tanto, los propietarios piden justicia para Doqui, como se llamaba el canino.